Saluditos, saluditos mis chulas veas, bienvenidas una vez más a este canal, su canal Las Cosas de Aniblog. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, pues te invito a suscribirte para que juntamente pues sigamos creciendo aquí en este canal. Y pues este, si nos dejas un like te lo agradezco muchísimo, ok? Pues estamos ya mis chulas veas, inicio de semana. Eso quiere decir que las ofertas de CVS empiezan nuevamente. Esta vez les traigo una oferta, este de verdad que esta semana está, está buena las ofertas en la tienda de CVS. Siempre y cuando ustedes tengan estos cupones, ustedes pueden estar realizando esta compra, ok? Así que me estuve trayendo Bounty Pie y esto yo creo que estos, este regularmente no recibimos este oferta en estos. Pero cuando hay oferta hay que aprovechar porque están quedando a un buen precio. Así que pues nada mis chulas, les voy a enseñar el día de hoy, este mi compra que estuve realizando en la tienda de CVS. Las ofertas empezaron el día domingo a 10 de septiembre. Se terminan el día sábado 16 de septiembre. Eso quiere decir que tenemos una semana para realizar estas compras, ok? Y recuerden que el límite de estas compras es una vez por tarjeta. Así que si tienes más de una cuenta lo puedes estar realizando, pero recuerda que si solamente tienes una cuenta en la tienda de CVS, solamente podrás estar realizando una vez la compra, ok? Así que pues nada, con esto dicho, comencemos con la oferta. Y pues nada mis chulas, les traigo esta oferta de cuidado de bebé para las que tienen bebé o les gusta este jabón. En lo personal a mí me encanta este jabón para los niños porque de verdad que protege mucho la piel. Y si ustedes tienen niños para la piel así como muy sensible, muy reseca, este jaboncito se los recomiendo ya que yo lo he comprobado con mi bebé, con Ethan. Y créanme que yo cuando encuentro oferta de este jabón, no, no dejo escapar estas ofertas. Así que les voy a enseñar cómo estuve realizando esta compra. Esta semana están a precio regular y está que cuando gastamos $20 nos están regresando $10 en un extra. Eso está bueno porque nos están regresando casi la mitad de lo que nos pide gastar, ok? Gasta $20 y nos regresan $10, ok? Así que vamos a hacer la matemática el día de hoy. Ahí está mi calculadora, 10 puntos en mi tienda están a $79, $10.79 por 2. Me hace un total a pagar $21.58. No tenemos cupón para estos productos. Si tú tienes un cupón como un 4 en 12 para cuidado de bebé, un 4 en 20, lo puedes estar combinando porque estamos llegando a $20. Siempre y cuando miren, si ustedes tienen esos gastan un 4 en 12 para cuidado de bebé, un 4 en 20, ahí lo pueden estar combinando. Yo no tenía cupón, así que me toca pagar los $21.58, pero me va regresa y si vi es $10 por realizar la compra, por gastar $20. Me queda en la tienda por $11.58, si lo divido en dos productos me queda por $5.79 cada producto que se me hace un buen precio. Estoy pagando creo que la mitad cada uno, ¿verdad? Pero si ustedes tienen la aplicación de Fetch Reward está regresando, a mí me estuvo regresando $3 en una compra. Así que ahí les voy a dejar mi reembolso que está quedando buenísimo. Porque este Fetch pide que cuando gastamos $15 nos están regresando $3 de reembolso. Así que pues nos estaría quedando de esta manera, $10.79 por 2, un total de $21.58. La tienda de CVE nos regresa $10. Y la aplicación de Fetch nos regresa $3. Nos queda por $8.58. Si lo dividimos en dos productos nos queda a $4.29, mucho, mucho que mejor, ¿ok? Así que ahí tienen una buena opción si las que quieren realizar esta compra, ¿ok? También me estuve realizando la compra de los Cover Gear que están gasta $18 y nos regresan un ICB de $6, ¿ok? Yo estuve realizando así esta compra en mi tienda, esto está a $7.79 y esos lápizitos están a $5.29, ¿ok? Así que voy a hacer la matemática de $7.79 más a $5.29 por 2. Me hace un total de $18.37. Ahí yo llegué para que me estén imprimiendo mis $6 en un extra box. Así que lo que voy a hacer es que voy a estar descontando cuponcitos de $4 que nos estuvo dando la máquina roja a todos, a todos esta semana. Y también voy a estar descontando tres cupones de $3 porque voy a estar entregando dos cuponcitos de tres para esto y uno de tres para el rostro. Así que sería menos $9. Me toca pagar $5.37, pero me están regresando un extra box de $6, perdón. Así que a mi compra me queda completamente gratis con $0.63. Si tú tienes un 3 en 10 para maquillaje lo puedes combinar de esta manera. $7.79 más $5.29 por 2 igual a $18.37. Si tú tienes el cupón de tres en 10 para maquillaje lo puedes meter ahí. Vamos a descontar el tres en 10, vamos a descontar el cuatro que nos dio la máquina roja y vamos a estar descontando $9 por los cupones físicos. Así que nos toca pagar $2.37, pero si bien nos regresa $6 por gastar $18, así que nos queda la compra completamente gratis con $3.63 de ganancia. Así que es una buena opción si ustedes tienen el 3 en 10. Yo estuve realizando toda mi compra en un gasta. Yo tenía un gasta y así que lo estuve metiendo ahí. Ahorita les voy a enseñar mi otra oferta que me estuve haciendo. También esta semana están entrando, ahí está la promoción de estos a Degree que está a compra uno y el otro a mitad de precio. Y cuando compramos dos, pues nos están imprimiendo un ICB de $4, ¿ok? En mi tienda estos están a $7.79, $7.79. Le voy a quitar este el 50% menos el 50% más, ahora sumo $7.79, me hace un total de $11.68. Para esto tengo un cupón de $4 en dos que estuvo saliendo en el save de hace dos semanas. Además, este cupón ya pasó a descanso el día de ayer, pero este pues todavía me lo aceptó la máquina. O sea, aquí que voy a descontar los $4. Me tocó pagar $7.68. A CVS me regresa $4 en un ICB. Así que me queda por $3.68 dividido en dos productos, me queda a $1.84 estos desorantes. Si tú no tienes el cupón este de $4 o ya en tu tienda ya no aceptan los cupones que pasan a mejor vida, en la aplicación tenemos un cupón de $1.50 para cada producto. También este en CVS regularmente yo he encontrado cupones de $2 en uno de Degree. Lo puedes combinar, así que, bueno, si tienes estos cupones te quedaría de esta manera, ¿ok? También me estuve haciendo la oferta de los desorantes Allspace que esta semana está, este, gasta $25 y nos regresan $8, ¿ok? Gasta $25 y nos regresan $8. Me estuve trayendo dos, tres productos de este y me estuve trayendo este producto, ¿ok? Para este producto, en mi tienda están a $5.49 por tres, más, estos están a $8.99 más $8.99. Mi total fue de $25.46. Tenía un cupón de tres en dos para desorante que nos estuvo dando la máquina roja la semana pasada, así que voy a descontar este cupón de $3.00. También estuve entregando dos cupones de $3.00 que también los estuve encontrando en la tienda de CVS. Ahí les voy a dejar todas las fotos de los cupones que estuve utilizando, así que menos $6.00. Mi total a pagar es de $8.00, de $16.46. Pero la tienda me regresa $8.00 por realizar la compra de $25.00, así que me queda por $8.00 y $46.00. Este, Ibota me estuvo regresando $5.00 por comprar estos desorantes, así que menos $5.00 que Ibota me estuvo regresando. Así que al final mi compra me queda por $3.00 y $46.00 dividido en cuatro productos me queda por $0.86.00 estos productos que se me hace un buen precio, porque pues son productos que sí realmente voy a estar utilizando en casa. Bueno, mi esposo es el que utiliza eso y entonces pues creo que a un buen precio. $0.86.00, excelente precio, ¿ok? Así que también me estuve haciendo la oferta de gasta $30.00 y nos regresan $10.00 en un ICB. La verdad que ya saben que el TAI ya subió demasiado, ya está a $14.99. Así que me estuve trayendo Bounty y me estuve trayendo TAI, ¿ok? Solamente esos dos productos yo ya hacía $30.00, ¿ok? Así que el TAI esta semana está a $14.99 más este paquete de seis rollos que equivale a 12 está a $15.99, ¿ok? $15.99, un total de $30.00 con $0.98.00, voy a estar descontando cupón de $3.00 para el TAI y $0.50.00 para el papel, así que tengo un total de $3.50.00. Yo pagaría $27.00 con $0.48.00, la tienda me regresa mis $10.00 por gastar, me queda por $17.48.00 dividido en dos productos, me queda a $8.00.00 con $0.74.00 cada producto. Que no se me hace mal el precio ya que llevamos papel y recuerden que pues casi, casi no tenemos cupones de Bounty. Es un papel que es muy bueno, así que $8.00.00 no se me hace mal el precio, de verdad, excelente, excelente. Y por el TAI ni se diga, ¿verdad? Pero como yo tenía un gasta, yo les hago esta compra, me he hecho la separado primero para que ustedes, las personitas que no tengan un gasta o que tienen, por ejemplo, un $3.00.00 en $10.00.00 o para desodorante o un $5.00.00 en $25.00.00 para any desodorante, pueden meter estos. Entonces, allá con esto, ustedes ya completan $25.00.00 para any desodorante o pueden combinarlos, recuerden esta oferta, esta semana entran los desodorantes Gillette, los desodorantes Secret, entran en el All Space, es la misma oferta, gasta $25.00.00 y para los Secret tenemos cupón de $3.00.00, hay un cupón de $4.00.00 en la aplicación, para Gillette también está la oferta, es la misma oferta de los All Space. Los Degree, pues ahí está, ya este, para las personitas que no tienen el cupón que les mostré, pueden, este, si tienen un cupón de dos en uno o tienen más de esos cupones, lo pueden utilizar porque esos todavía tienen larga vida, ¿ok? Así que voy a sumar toda, toda esta compra y les voy a, este, les voy a hacer lo que yo estuve, les voy a decir lo que yo estuve haciendo. Total a pagar fue de $108.00, ¿ok? $108.00 que, este, la verdad, miren, si uno no tuviera los cuponcitos y todo, esta compra me quedaría por $108.00, ¿ok? Pero que estuve yo descontando, la semana pasada, el día jueves, me estuvo mandando un $20.00 en $100.00 a CVS, yo les he dicho, si ustedes no tienen esos cupones, manden un mensajito con la palabra extra al número que les voy a estar poniendo aquí en pantalla. Y, este, si no, asegúrense de que ustedes tengan su correo en la aplicación de CVS para que les llegue todos los días, jueves, mandan estos, estos cupones, ¿ok? Así que, nos queda a pagar $108.00 menos el $20.00 en $100.00 menos cuponcito de $4.00 para Degree, menos cuponcito de $3.00 de la máquina roja, entregué dos cupones de $3.00 menos $6.00 menos, la oferta de $30.00 solo tenemos $3.50.00 menos, este no tenemos cupones, tenemos cupones de $3.00, de $3.00 y de $3.00 menos, $9.00 y menos los $4.00 que nos estuvo, este, mandando el día de hoy, la tienda de CVS, ¿ok? Así que, menos $4.00. Miren, mi total a pagar fue de $38.00 con $0.57.00. Yo sé que se escucha muy, pero muy elevado. Si ustedes tienen tarjetita de Ibotta, de los reembolsos, si ustedes tienen suficiente extravacs, pueden rolarlo ahí. Así quedaría la compra en la tienda de CVS. Pero, ¿qué me van a estar regresando o qué me estuvieron regresando? $4.00 por los Degree, $8.00 por los Allspace, $10.00 por la oferta de $30.00. Me estuvieron regresando $10.00 para los Dough, menos, y $6.00 para los Coverger, ¿ok? Así que, menos $6.00 que me están regresando de Coverger. En la tienda me queda, me queda esta compra valorada por $108.00 por $20.00, me echó la $20.00. Creo que se me hace un excelente, un excelente precio, porque la verdad que la mayoría de estos productos, yo los utilizo. Estos los utilizo, el papel, ustedes saben que, miren, aquí tengo un rollo ya, ya ven. El papel en mi casa no es de más. O sea, yo puedo tener bastante papel. El jabón también. Estos desorantes son los favoritos de mi esposo. Creo que casi todo voy a usar. Lo único que no usaría son estos y estos, pero lo demás sí, ¿verdad? Así que, me queda por $20.00. Y Bota me estuvo regresando $5.00 por estos. $5.00 menos $5.00 de Y Bota menos. Y, pues, la aplicación de Fashion World me estuvo devolviendo $3.00 para esos productos. Así que, nos queda nuestra compra por $12.00 y $0.57. Que no se me hace nada, nada mal por todos esos productos, de verdad. Así que, si lo dividimos, que fueron, este, 13 productos, lo vamos a estar dividiendo entre los $12.00. Así que, ya lo estuve dividiendo, mis chulas, 13 productos. Así que, me queda por $0.96 centavitos cada producto. Que se me hace un buen precio para el Bounty, para el jabón, para el jaboncito de bebé. De verdad que, queda súper, súper esta compra. Si ustedes tienen, es los cupones que les enseñé. Si no, ustedes pueden, este, meter otras ofertas a la cosa es que ustedes puedan gastar su cuponcito de gasta, ¿verdad? Así que, pues, esta es una idea que yo les doy porque son los cupones que yo tengo. A lo mejor, ustedes tengan mejores cupones que yo o tengan, este, más, más cupones, ¿verdad? Así que, cada quien tenemos diferentes cupones. Pero, esto es una, una, como una idea que yo les doy cómo combinar. Así que, ahí está. Así que, yo creo que, ah, les voy a enseñar mis extra bucks, ¿ok? Ahí les voy a enseñar mis extra bucks porque, pues, yo sé que muchas personitas quieren saber y todo. Aquí está el recibo, miren, la fecha y todo para que luego no digan quién, ahí está. Aquí están todos mis cupones, el tie, bounty, el 20 en 80. Aquí vienen todo, todo, todo mis productos. El tie, el bounty, el degree, degree, cover gear, cover gear. Viene desodorante, desodorante, desodorante. También viene el otro cover gear. Viene el de baby dove, el de baby dove. Así que, ahí están todos mis productos, ahí están todos los cupones. Estuve mandando, ah, 33 dólares. Estos 2 dólares, sí, es, no, no sé, pero me he estado mandando 2 dólares de a gratis cada, cada semana en las, en las cuentas. Así que, eh, en sí, yo estuve rolando solo 33 dólares, ¿ok? Estuve pagando 20 dólares, así que 33 serían 53, 53, ¿verdad? Creo que sí, yo creo que sumé más caro algo, pero miren. Así que, ahí está, ve, 20, 30, 33 dólares. Estos 2 dólares son gratis, más 20 son 33 dólares, ¿ok? 33 dólares, creo que este sumé, eh, 33 dólares, más 20 dólares que me estuvo, que yo estoy pagando, 53 dólares al final del día. Así que, me estuvieron regresando mis 10 dólares por los baby dove. Me estuvieron regresando 6 dólares por los cosméticos de cover gear. Me estuvo regresando 4 dólares por los degree. Me estuvo regresando a 10 dólares por, ah, gastar 30. Y me estuvo regresando 8 dólares por los desodorante All Space. Ahí está, entran este, los secret, entran este, los gilet, ahí está. Ahí están los 8 dólares, así que, 33 dólares menos 20, 38 dólares menos 38 dólares. Mi compra me quedó 15 dólares, 15 dólares. Creo que yo sumé el precio más grande, pero me quedó por 15 dólares. Y Bota me regresó 5 y Fetch me regresó 3. Entonces, me quedó mucho mejor la compra. Así que me quedó por 7 dólares mi compra, ¿ok? 7 dólares, porque ahí están los 6, chavos, que yo estuve mandando, miren. 10, 10, 20, 30 y 3, ¿verdad? 33 dólares. Esos dos, pues, son los que, si bien nos manda día gratis, ahí está. 20 dólares que yo estuve pagando, miren, ahí está. Y la hora que yo fui a hacer mi compra, ¿verdad? Ahí está, mis chulas. Así que, pues, creo que nos fue mejor. Creo que ahora dividido en 13 productos, miren, 53 centavitos. 53 centavos. Este, creo que yo estaba sumando mal el precio de los Allspace. Creo que estaban más económicos. Creo que te voy a chequear cuál fue el que yo le aumenté precio. Pero así quedó nuestra compra. 53 centavitos cada producto. Creo que se me hace a un buen precio, ¿ok? Y pues nada, mis chulas, con esto me despido. Espero que tengan un excelente día. Si les ha gustado la oferta, pues, las invito a que me regalen el like. Suscríbanse si no lo han hecho. Que es completamente gratis, gratis, gratis. No, no van a perder nada. Al contrario, van a ganar a una excelente amiga, ¿ok? Bye, bye. ¡Feliz día!